Continuamos con nuestra campaña No compres celulares robados, evita una muerte. Cada hora son robados 551 de estos equipos en nuestro país. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los usuarios para prever estos robos? ¿Somos cautos o somos imprudentes? Sepámoslo en nuestro informe especial. Se han vuelto casi una extensión de nuestro cuerpo. Mientras caminamos o hasta andamos en bicicleta, hablamos por teléfono, chateamos, tomamos fotos, whatsappeamos y solo despegamos la mirada de nuestro smartphone para cruzar las pistas y eso. Solo preste atención a su alrededor y notará que la gran mayoría tiene su teléfono en mano. Como en este paradero, 28 de julio con Paseo de la República, cercado de Lima, 10 de la mañana. Este joven no se despega de su celular ni por un segundo. A metros, esta jovencita teclea sin parar. Este muchacho bastante relajado hasta se recuesta en la pared para utilizar su smartphone, mientras que el ratero no para de hacer llamadas. Pero quien no le teme a nada es este otro joven que apoyado en este poste se ofrece como presa fácil para los delincuentes. ¿No tiene miedo que venga un ratero y le arranche el celular? Señor, buen día. ¿No tiene temor de parar con su teléfono en la mano? Joven, disculpe que le interrumpa. ¿No tendrá miedo que le arranche su celular que lo tiene tan expuesto acá? Señorita, buen día. ¿No tiene miedo que le arranche su celular? No. Bueno, las personas parecen que no toman conciencia del peligro al que se exponen hablando por celular en la calle. Señor, ¿y usted no teme que le arranchen el celular en la calle? Me están haciendo una entrevista en la televisión medio absurda, hermano, acá. Me están preguntando si no tengo miedo que me arranchen el celular en pleno centro de la ciudad. Y yo no creo que eso pase acá, pues. Aquí, otra presa fácil para la delincuencia. Concurrentes a establecimientos como este, con lunas de vidrio. ¿No teme que le arranchen su celular porque lo tiene muy cerca acá? No, no, no. Hagamos matemáticas simple. Cada año se reportan 2.200.000 celulares como robados. Si dividimos esa cifra entre 365 días que tiene el año, tenemos que 6.000 celulares son robados a diario. 251 cada hora. La modalidad más frecuente, los hurtos. Les siguen los arrebatos. Luego los robos con amenazas y armas blancas. Seguidos de los robos con armas de fuego. Finalmente los robos que se ejercen con violencia. Aquí están los raqueteos y cogoteos. La hora preferida de los delincuentes, entre las 4 y 5 de la tarde. Los paraderos de transporte público, las salidas de universidades, colegios. Según estadísticas del Centro de Criminología de la Universidad Católica, una de cuatro personas víctimas de robo no cancela su línea telefónica. Y solo una de cada 10 denuncian de la policía que le han robado su celular. Ella siente que va a ser igual, no pasa nada. O segundo, que aún así lo bloqueen, igual lo van a desbloquear otros terceros. Los celulares que terminan, según el estudio de la Católica en las Malvinas, galerías de la Avenida Grau, alrededores del Mercado Central, el Hueco o Polvos Azules. Los arrebatadores los venden en estos lugares por 100 o 200 soles. Y los comercializadores son los que se llevan la tajada más grande, al venderlos por 400 o 500 soles. Gran parte de los celulares que no son hallados ya fueron vendidos, incluso en el extranjero. No compres celulares robados. No, no, no. ¡Evita una muerte! ¡Evítala! No compres celulares robados. No compres celulares robados.